Tú lo puedes lograr, lo decían los de Digimon, los de Digimon. Si tú lo deseas, puedes volar. Claro que, yo sé que por más que lo desees, no vas a poder volar. Te lo dije nada, que no podías volar. Ay, 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 me dejaron como coladera. Hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of the Tomb Raider. Continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior que, aunque suene gracioso, pero al puro estilo de Walt Disney, nos escapamos de una prisión en la que nos tenía encerrados nuestra madrastra malvada. Sí, sé que suena historia de Disney, pero así es, es verdad. Y como verán, ya tengo este fusil que lo conseguí en el episodio anterior. Tengo pistola también. Y tengo mi arco que le acabo de aumentar la cantidad de flechas que puede almacenar, pero me di cuenta que no sé cómo carajos tengo otro arco. Vean, ahorita se los voy a enseñar aquí en inventario, en armas. Aquí de este lado. Tengo este otro arco que, de hecho, está bastante chido porque está como dorado. Se ve como que fuera un arco de oro o algo así. Pero el asunto aquí es que tiene mucho menos daño y mucho menos tiempo de tensión que este que yo tengo. Así que prefiero quedarme de momento con este arco compuesto. Todavía tengo piezas para armar otro arco, ¿eh? Pero bueno, ahorita, mientras tanto, mientras juntamos las piezas para ver si nos dan un arco mejor, vamos a continuar con la misión. Ah, por cierto, también le puse su abrigo a Lara porque se me estaba muriendo de frío, pobrecita. A ver, por aquí creo que es de donde vengo. De acá es de donde vengo. Entonces tengo que seguir de este lado. ¡Saca las botas de la nieve, Lara! ¡Sácalas! ¡Sácalas! A ver, con tanto tabla que hay aquí, ya debería haberse hecho unas como tipo... ¡Uy! ¡No puede ser posible! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A cubierto, a cubierto! ¡Lara! Se me hace que sacas el fusil, por favor. ¿Sacas el fusil, por favor? ¡El fusil! ¡Dije! ¡Esa es la pistola! A ver, nos reventamos a uno. Bien. Nos reventamos a otro. Bien. Puro tiro en la cabeza. A ver, ¡asómate! ¡Asómate, papacito! ¡Asoma! ¡Asómate, bien! ¡Ah, carajo! No sé ni qué hice, pero reventó. Camisaba me mandó una bala explosiva justo cuando más la necesitaba. A ver, aquí hay un tipo, pero no lo veo. Así que... No más que... No más que se... No más que se... Asome. Bueno, a este no le pude dar en la cabeza, pero ni modo. ¡Ay, hija de su! Bueno, ¡ay, hijo de su! Me lanzó una granada. Oigan, yo no tengo granadas, ¿eh? No sé si eso sea justo. ¡Uy, este loco! Se la pasa aventando granadas. Ok, me lo voy a reventar. Ya. Basta de esto. Lo voy a poner aquí. Justo aquí. Y me reviento. Ahí se ve. Perfecto. Ahora vamos a este lado. ¡Uy, ese loco de las granadas! ¿Qué le pasa? A ver, espero no quemarme con el fuego. Vamos a darle... Uno... ¡Ay, se me laggeó justo en el momento! Bien. Bien. Muerto. Y tenemos al otro de este lado. ¡Ya se cayó! Estúpido. Se cayó de... Ok. Se ve que contratan personal muy bueno, ¿eh? Muy bueno su personal que se cae de las torretas. ¿Qué onda? No le estaba atinando. Pero creo que ya es el último. Así que... No hay bronca. No, no, no. De hecho, falta otro. De este lado. Me estaban esperando estos desgraciados. ¿Se dan cuenta? Ya hasta me estaban esperando. A ver. Munición. Munición, por favor. Gracias. Aquí hay más munición. Perfecto. Ah, pero la tengo llena, la munición. Bueno. Solo puedo llevar 90 balas, creo. A ver, ¿quién me está...? ¿Quién me está lanzando granadas ahora? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Es de aquel lado? ¡Uy! Y hay un tanque explosivo de este lado. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Corro riesgo de morir. ¡Anda! Y ellos disparando a lo idiota y yo con toda la paciencia del mundo les doy en la cabeza. Me gustaría hacerle un poquito más ágil la mira. ¡Ah, qué pasó! Enemigo detectado. Está sola. ¡Oh, no! ¡Es Pícoro! Fuera. Y que sea rápido. ¡No, por favor, Pícoro, no! ¡No me mates! ¿Cómo se fabricaba esto? Así, así. Ahora se la lanzamos por allá. Ahora agarramos otra bombita de estas. La fabricamos. Que creo que ya no hubo necesidad. ¿O sí? No, creo que sí. Ahí vamos a echarnos al que está de aquel lado. A ver. Y allá. Eso. Ahí está. ¡Uy! Necesito curarme pronto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eso sí estuvo cerca. Eso sí estuvo cerquísima. Ahí vas. Ahí vas. Bien, 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 bien. Este tiene armadura. Le tengo que dar en la cabeza, fuerzas. En la cabeza. ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! Espérate, espérate, mono. Espérate, mono. Espérame, por favor, papá. Espérame. Tampoco, no te me pongas tan rejego. No tengo... ¡No! Me reventó. Es que ese mono los tenía que reventar a fuerzas con la granada porque... De otra manera no me los voy a poder echar. A esos dos... Enemigo detectado. Sí. Está solo. Enemigo detectado. Fuera. Y que sea rápido. A ese tanque me lo voy a tener que echar con esta cosa a fuerzas. La tenemos rodeada. Sí, lo que digas. Me voy a reventar el que está allá atrás. Ya dije. ¡Háganla salir! ¡Uf! ¡Vamos! Le damos una cosa de estas. Espero haberme lo reventado. Y si no, pues por lo menos... Que se haya debilitado lo suficiente como para volvérsela a partir. ¡Ahí va! ¡Otra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muerto! ¿Muerto o no? ¡Este no se muere! Este desgraciado no se muere con nada. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Retirada! ¡Retirada! ¿Podré regresar a mi campamento de pura casualidad? ¡No, no, no! ¡No manches! ¡Ey, tú! ¡Tú! ¿Te sientes muy valiente con una mujer luchona, no? ¡Muy valiente peleando con una mujer luchona! ¡Pues adiós! ¿Qué sigue? A ver. A ver. A ver qué tanto tienes. ¡Uf! ¿Este de acá? ¡No puede ser! ¡No puedo! ¡No puedo! Necesito craftear flechas de veneno. Si no, me los puedo reventar con eso. Casi estoy seguro de que si lo enveneno, se muere. Eso sí lo tiene que matar. ¡Aguiui! ¡Caray! ¡Ese baboso de allá se mató solo! ¡Ok! Parece que Kamisama me sonríe al fin. ¡Se mató solo el idiota! Se lanzó una granada a sí mismo. ¡Bien! ¡Suele pasar! A mí también me ha pasado, brother. Perdóname que me burle de ti, pero... No, no, no. No es nada personal. A mí también me ha pasado, la verdad. ¿Para qué me hago? Si yo también me he equivocado muchas veces. ¿Y cómo tiro esto? Ahí está. Aquí hay bombas. Fíjate, aquí había más bombas. De haber sabido. De haber sabido que aquí había más bombas. No habría gastado una... ¡Oh, flechas! Bien. Agárralas. Agarra munición. No, no ocupo munición aquí, al parecer. Pero vamos a quitarles todo lo que estos monos tengan. De una vez, ya que estamos aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aprovechar el viaje. En serio, que con estos nuevos audífonos... No escucho casi nada, eh. O sea, escucho el juego completamente. Pero mi voz no la escucho. Eso es gracioso. Es bastante gracioso y desesperante a la vez. No estoy acostumbrado a no escuchar mi propia voz. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué es esto? Metal. Perfecto. No sé para qué me va a servir, pero... Perfecto. Aquí tenemos más cosas. Metalitos, creo. Engranes. Son como tuercas o algo así. A ver, ya. Ahora sí puedo seguir adelante, ¿no? Ya me dejan, por favor. Ya me dejan avanzar, ¿verdad? Mientras no requiera de sigilo... Híjole, el helicóptero. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Garrelaran, que no te ve el helicóptero! ¿Qué pasó aquí? Uf. Aquí se reventaron a unos tipos. A ver. Munición. A menos que me estén echando trampa, ¿no? Y que solamente se estén haciendo los dormidos. A ver, vamos a agarrar el fusil por sí, las moscas. Y nos vamos a arrumar despacito, despacito. ¡Dame! Creo que estoy cerca del patio de trenes. ¡Dame! ¿Estás ahí? ¡Jacob! Híjole, ya se me lo pepenaron. Pobrecito. Agarramos esto. Una lectura. Al adentrarnos en el valle, estoy más seguro de que este es el trabajo para el que fui elegido. Mis estigmas cosquillean. Es un recordatorio constante de mi misión. De mi posición singular en este divino propósito. Era un niño inocente ante las maldades del mundo. Luego, una noche desperté con un severo dolor, con un grito en los labios. Sangre escurría de mis palmas. Me aterroricé cuando las vi. Me marcó. Significaba algo. No puedo ignorar esta misión, así como no puedo ignorar mis manos. No seas vagoso. Alguien entró en la noche y te clavó algo en las manos. Por favor. Hazme el favor, este mono y sus estigmas. A ver, aquí ya no hay nada. Aquí ya no hay nada. Este sí debe de tener algo de munición. ¿Flechas? ¡Dame flechas! Bien. Estos monos, ¿quién sabe quién se los habrá reventado? Yo creo que fue Jacob, ¿eh? ¿Quién más se los reventaría? O sea, somos él y yo contra todos. 25 más de puntos de experiencia. Un símbolo o un emblema de la trinidad. Perfecto. A ver. Tú tranquila, Lara. Tú tranquila. Por aquí puede salir alguien peligroso. Sí, ¿qué es? Oh, ¿qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Otra placa soviética. Los enemigos deben responder por sus crímenes. Hmm, sombrío. Sí. ¿Qué? ¿Ruso? Oye, no sabía que tenía que encontrar de esas placas. Y esta es la primera que encuentro desde que estoy en Rusia. Oye, se escuchó como que mataron a alguien. Sí, de verdad, escuché como que mataron a alguien, ¿eh? Como que lo arcaron. Los están matando a todos de forma sigilosamente sigilosa. A todos los están matando en sigilo. Así que... Pues me están haciendo un favor. ¿Para qué me quejo? ¿Para qué empiezo a cuestionar y a decir... Oye, ¿quién los estará matando? No. Que los siga matando. Por mí está bien. Está echando la mano. Menos enemigos, menos muertes para mí. Además, ya me mataron una vez. Míralo. ¡Míralo! ¡Vámonos, eh! Todo un máster de las artes marciales. ¿Por qué tardaste tanto? Ay, creí que te había perdido. Sí, claro. Gracias por sacarme de ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salgamos por aquí! No, 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 no me salgas porque es una misión de esas en las que tienes que correr por todos lados. ¡Eh! ¡Calmados! Muy valientes porque tienen un helicóptero, ¿no? Muy valientes porque tienen un helicóptero y porque ven a una pobre mujer desamparada con un tipo golpeado. Soy lo que tú crees. Me voy a aventar al vacío. ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Hipotermia! Enseguida me da hipotermia, ¿no? A ver, hay que seguir nadando. Hay que seguirle nadando. Hay que seguirle nadando. ¡Nádale rápido! ¡Nádale rápido! ¡Nádale rápido! ¡Lara! ¡Lara! ¿Cómo le hago para subir? No sé cómo le hago para subir, pero creo que es por aquí por donde tengo que pasar. ¡Y llegar hasta allá! ¡Tengo que llegar hasta allá! ¡Tengo que llegar hasta allá! ¡Llega, Lara! ¡Llega! ¡Sí llegas, Lara! ¡Por favor! ¡No te mueras! ¡No te mueras, Lara! ¡No! Creo que esto era lo que tenía que correr. Ok. Bien. Muy cerca. Una paletita de Lara. Laras congeladas. Búscalas en tu tiendita de la esquina. Y viene. Y de enfriega a todos a comprar Laras congeladas. Quiero dos, por favor, para llevar. Dos Laras congeladas para llevar. Y ya cuando llegas a tu casa, las descongelas y... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ven el helicóptero por mí! ¡Córre, Lara! Yo sé... Yo sé que aunque estés al borde de la hipotermia... ¡Tú lo puedes lograr! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú lo puedes lograr! Lo decían los de Digimon. Los de Digimon. ¡Claro que... Yo sé que por más que lo desees... ¡No vas a poder volar! ¡Te lo dije, Lara! ¡Que no podías volar! ¡Ay! 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 Me dejaron como coladera. Me dejaron como un vil queso suizo ahí en el agua. Ok, Lara. La canción dice... Si tú lo deseas, puedes volar. Pero no puedes volar, de verdad. O sea, puedes escapar. Puedes correr rápido, pero volar... No, ni se te ocurra. Si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que confiar mucho en ti. Seguir. Puedes contar conmigo. Te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas, puedes... ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Clara! ¡Yo sé que puedes! ¡Yo sé que puedes! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí voy! En serio que no me escucho nada de lo que estoy diciendo, ¿eh? ¡Escucho puro balazo! Los gritos de Lara. Escucho destrucción, explosiones... Y miles de cosas más, pero mi voz... ¡No la escucho! Y seguramente me escuchan que estoy gritando y es porque no me escucho absolutamente nada. ¡Ja! No me digan que me van a agujerar otra vez ahí como queso suizo, ¿eh? ¡No me vayan a agujerar, por favor! Es que me dejan como coladera otra vez. ¿Qué? ¿Un recuerdo? ¿Está todo bien? ¡Ay! Seguramente lo mataron e hicieron creer como que se suicidó. ¿O se suicidó? No, lo mataron. Estaba la ventana abierta. Lo mataron, sí. Y lo hicieron parecer suicidio. Casi estoy seguro de eso, ¿eh? Casi. Lara la levanta con humos mágicos de peyote. Humos mágicos de peyote. Lara, levántate, mira qué rico huele. Y esto, te ayudará. Y la Lara. ¡Uy! ¡Qué buenos peyotes! ¿Me habrías dejado tú? La verdad, sí. Lo habría considerado. ¿Qué te hace pensar que no lo hice? ¿A qué vale tanto la pena para arriesgarse viniendo aquí? Que te valga, ¿no? La fuente divina. Yo sé lo que estás buscando. Pues te lo acabo de decir, imbécil. Como que ya sé que sabes. Te lo acabo de decir. Pero quiero saber por qué. Ah, eso ya es otra cosa. Cuando era niña, solo éramos mi padre y yo. También él era arqueólogo. En sus últimos años estuvo... obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Por supuesto, nadie le creyó. Incluyéndome. En nuestra última charla... peleamos. Y luego... se quitó la vida. Creí que ya lo había superado, pero... Sucedió algo más. Y vi algo... que creí sería imposible. Eso lo cambió todo. Así es. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. Murió solo... y en la quiebra. Pero murió por algo. Entonces crees que la fuente divina es real. En realidad, no lo sé. Pero si hay... algo de cierto en el mito, tengo que averiguarlo. Alguien tiene que... investigarlo, estudiarlo. Eso podría cambiar el mundo. No es algo que deba permanecer oculto. Sí, Lara tiene razón. Vota por Lara. Los cambios no siempre son para mejorar. ¿Y tú qué sabes, mono? ¿Desearías que la Trinidad tuviera el secreto de la inmortalidad? Claro que no. Entonces te pido que no abandones tu misión. Pero debes alterar su curso. Únete a mí y a mi pueblo. Ayúdanos a combatir a Constantin y a la Trinidad. ¿Y cuando lo hayamos hecho? ¿Te doy la fuente? Te irás dejando el valle intacto. Con la seguridad de que hiciste lo correcto. Ah, entonces nos le dan la fuente. No. Lo siento. No puedo hacerlo. No puedes. O no quieres. Lucharé contra la Trinidad a tu lado, pero mi objetivo no cambia. Si me rindo ahora... ¿Sentirías como si le hubieras fallado? No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Ya te vas? Ahora mi principal preocupación es mi aldea. Está al otro lado de la montaña. A un día a pie. Sería más rápido por la vieja mina de cobre. Tú descansa. Volveré pronto. Ah, bueno. Entonces en algún punto me voy a ver en problemas y alguien me va a salvar. Y ese será Jacob, ¿no? Es lo que está tratando de decirme. Lo bueno es que me dejó en una cuevita. Bien aventurera. Una nueva aventura. Espera. Gracias por comprar... Por comprar Baba Yaga. El templo de la bruja para Rise of the Tomb Raider. Los objetivos indican. Con marcadores rosas en tu mapa. Una nueva misión te espera en la instalación soviética. ¡Uh! Misiones de DLC. Perfecto. Jacob. ¿Estás ahí? No. No está. Maldición. ¿En dónde está? ¿Qué te valga, Lara? Pues de todos modos ya... Ya la hiciste tú. A ver, ¿esta cuenta como hoguera? No, yo pensé que contaba como hoguera, pero no. Como sea, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. ¡Uy! ¡Ve cuánto licor! Creo que tengo suficiente como para de aquí al siguiente episodio. Así que nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Bríncala, Lara! ¡Bien! ¡Uy! Ya tengo como despedirme. Pero necesito un lugar donde craftear mis... Donde mejorar mis armas y esas cosas.